Este bonito y céntrico hotel está situado en una calle peatonal del casco antiguo de Oviedo, junto al Teatro Campo Amor. Ofrece habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita y aire acondicionado. Las habitaciones del Betusta tienen grandes ventanas con abundante luz natural. Algunas habitaciones también incluyen balcón. Podrá pasear por la ciudad y visitar lugares de interés, como la famosa catedral. Además, el establecimiento cuenta de forma gratuita con conexión wifi y conexión a internet por cable. El Hotel Betusta también dispone de un servicio de cafetería con aperitivos y productos de desayuno surtidos. La recepción permanece abierta las 24 horas, por lo que podrá aprovechar la oferta cultural de Oviedo, incluidos los cercanos teatros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a precios del SeoWi.com Seguirte el Depositivo de Ou populares.